Y en el estado de Nueva Esparta fue asesinado un comerciante para robarle una fuerte suma de dinero. El comerciante de origen italiano, identificado como Cipriano Luciano, se encontraba en un centro comercial de la entidad cuando fue interceptado por un sujeto quien le pidió el dinero. Al resistirse al robo, el atracante le propinó un disparo en la cabeza y luego huyó. La víctima fue trasladada a un centro asistencial privado donde murió durante la operación quirúrgica.